Eso es lo que necesita el fútbol mexicano y estos dos equipos lo tienen. La bombonera no le cae bien a Monterrey. Lo que está haciendo Ponchito González es de otro mundo. Pero los dos son de lo mejor que hemos visto. Jesús Rodríguez, bienvenido a las predicciones de la jornada nueve de este fútbol mexicano. Oficialmente el 50% del torneo jugado. Las matemáticas le han fallado a Chucho en todo lo que va al torneo y en su vida. Pero ahora tenemos al superlíder contra el sublíder del torneo. Toluca está por encima de Monterrey. Debido a que tiene un partido más, pero son los dos equipos junto a Tigres que han dominado el torneo hasta el momento, Chucho. Sí, sin duda alguna, te saludo con todo gusto, Tigre. Definitivamente estos dos equipos los vamos a tener en la liguilla. Eso es algo que ya venimos sabiendo desde la mitad del torneo. Es un hecho que estos dos equipos muy difícilmente, salvo que una cosa extraordinaria suceda, se vayan a caer. Pero los dos son de lo mejor que hemos visto. Los dos con sus diferentes cualidades. Hay un punto donde a lo mejor la gente de Monterrey no debería estar tan tranquila. De los últimos diez partidos en Toluca, entre estos dos equipos, Monterrey solo ha ganado uno. La bombonera no le cae bien a Monterrey. La bombonera es un lugar que se le complica llegar a los rayados, sobre todo por el tema de la altura. Empezaremos a ver, Tigre, ya en el torneo, de repente que alguna molestia muscular, una sobrecarga, lesiones desafortunadamente, porque estamos entrando ya en este momento donde se juegan dos partidos por semana y que definitivamente podría empezar a pesar para los equipos. Yo no te digo mentiroso porque son datos correctos. Los leíste, los encontraste, hiciste las sumas bien. Y es verdad que Monterrey no le gana a Toluca en Toluca tan seguido. Pero este Monterrey es distinto. Este Monterrey tiene ya 19 goles en ocho partidos y Toluca está atrás de ellos en goles, 17 con un partido más. Después el más cercano a ellos es 12 goles. El poder ofensivo que ha demostrado Monterrey es de un equipo distinto. Es el equipo que creían iban a tener cuando fueron al Mundial de Clubes con Javier Aguirre. Este era el equipo, así querían verlo funcionar, dominando la liga mexicana, ganando con dos, tres goles por diferencia cada partido. Ha sido variedad de jugadores al ataque metiendo goles. Lo que está haciendo Ponchito González es de otro mundo y levantando la mano para meterse al Mundial. Necesitamos jugadores mexicanos en buen ritmo. Es uno de los pocos que está levantando la mano. No ha sido del proceso, pero lo que hemos visto de él hasta el momento y lo que hemos visto en Toluca de Marcel Ruiz, por ejemplo, un jugador joven. En México todos los jugadores menores de 25 años son jóvenes, porque no les damos una... No hay un proceso para realmente alinear a chavos de 17, 18, 19 años. Pero bueno, Marcel Ruiz, 22 años y también la está rompiendo. Son jugadores que no son 100% delanteros y son jugadores que están anotando goles. Eso es lo que necesita el fútbol mexicano y estos dos equipos lo tienen. Son jugadores de medio campo creativos, con ganas de ir para adelante y de estar en buen ritmo. Sí, y que si no supiéramos que el Tata Martino es muy necio, Marcel Ruiz y Ponchito González, sobre todo Ponchito, creo que por lo que ya había hecho en otras temporadas, está tocando la puerta durísimo para que le abran. No sé si por la posición ya esté muy decantado, ¿no? El extremo izquierdo no es tan fácil el quitarle el lugar a los ya consagrados en la selección nacional, pero creo que da mucho gusto que estemos hablando de Ponchito González como la principal figura hasta el momento del Monterrey y como Marcel Ruiz, uno de los bastiones del medio campo del Toluca, que está haciendo la gran diferencia en este torneo. Yo creo que ante tanta igualdad de estos dos equipos, yo lo que puedo decir es que Monterrey sí hizo algo que Toluca no, que fue pegarle el Puebla. Hasta en eso, creo que podría empezar a definirse cualquier partido. Pero bueno, ya en cuanto a la predicción, yo creo que por estar en casa, por ser media semana y por viajar a Toluca, que no va a ser un viaje sencillo por parte de Rayados, creo que lo va a terminar ganando los Diablos Rojos, pero me parece que ahí hay un rostro de que Monterrey va a sacar el triunfo, Tigre. Es que voy a usar el mismo argumento que tú estás usando, que es un partido a media semana, poco descanso. Toluca jugó después, dos días después que Monterrey. El Toluca jugó un partido que lo tuvo que ganar en el minuto no sé qué, porque se tardaron en una revisión los árbitros. Y jugaron un partido bastante complicado contra Cruz Azul. Polémico. Polémico y complicado porque es extenso, ¿no? Entonces eso te desgasta y con una semana corta creo que Monterrey llega mejor parado a este partido a pesar del viaje. Estoy de acuerdo contigo, Toluca ha sido complicado para Monterrey, pero este Monterrey es distinto. A mí este Monterrey me gusta, creo que es un equipo que está tomando el torneo serio y qué más seriedad que ir y ganarle al superlíder en su casa para decir aquí estamos y somos los favoritos al título. Tigre es que estás muy cerquita, estás en un escalón abajo. Eso creo que es la oportunidad de los rayados en Toluca y yo por eso me voy con un triunfo de los de Bucetich. Por el liderato este partido y creo que va a ser una cosa sabrosa la que se va a dar. Y si no ganan los grandes que están muy abajo, todos, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, todos ellos, pueden estar siendo lo que están a 10, 11 puntos de los líderes del torneo. Una vergüenza para los grandes del fútbol mexicano. En tres jornaditas se clasifica ya oficialmente cualquiera de los dos y ahí te encargo, ¿no? Yo me voy con Toluca, tú te vas con rayados, pero ¿con quién se irá la gente que nos está viendo, Tigre? Que nos opinen, que se inscriban a este canal de YouTube, suscríbanse, campanita, like, comentarios. Y aquí nosotros los leemos, les hacemos caso, pero háganlos antes del partido, no después, pero ya es muy fácil decir, a ver, les dije, no, nunca nos dijiste nada. Ese famoso. Entonces, ¿ves? Yo vio lo que pasó. Bueno, hubiéramos sabido que eso iba a pasar, hubiéramos dicho esa cosa, ¿no? Apostábamos, mi tigre, ellos seremos millonarios en el melate. Lujos no somos. Pero bueno, ahí está, los dos tenemos opiniones encontradas en esta predicción de Vamos Deportes. Jesús, un placer debatir contigo. Hasta luego.